...invitado en línea a Diego Prado, martillero público. ¿Nos estás escuchando, Diego? Sí, buenas tardes y noches, ¿cómo andan? Bien, bien. ¿Y vos? Muy bien, gracias. Bueno, vos sos un intermediario, ¿no? Entre la compra y venta de propiedades. Y bueno, queremos saber qué es mayor, ¿la oferta o la demanda? Bueno, me gustaría en principio agregar algo también. Soy de intermediario en la permuta, porque últimamente se viene dando esa modalidad de operación, ya que hay gente que necesita por ahí más metros cuadrados y ofrece su propiedad en parte de pago y adquiere una más grande. Eso se me vino dando en el último tiempo. Con respecto a oferta o demanda, hay mucha, mucha oferta y poca demanda. Poca demanda, ¿no? Y sí, bajó muchísimo. Y creo que el gran pico, ¿no? Fue, bueno, un poco la pandemia y también la suba del dólar, el aumento del dólar hace que se complique bastante la venta de propiedades. Sí, desde el momento de la pandemia, ya un poquito antes, ya empezó a caer también el valor de las propiedades. Estamos en la baja de los valores, pero también con la incertidumbre que hay en el país, en la situación que estamos también en vísperas de elecciones, la gente no sale a hacer, no se mete en este mercado. Esos son algunos de los factores, digamos, que influyen en el mercado inmobiliario, ¿no? Sí. Bueno, si querés ampliar un poco más, ¿hay otros? La incertidumbre que hay es uno. También veo que la gente ya sabe que el mercado está en baja y por ahí algunos salen a hacer ofertas, pero muy por debajo del mercado. Entonces, el que tiene la propiedad trata de proteger un poco su capital y no accede a semejante rebaja, ¿no? Y calculo que piden una nueva tasación, ¿no? Porque a medida que sigue subiendo el dólar y la inflación y todo, bueno, lo que estamos viviendo, atravesando, entonces no se puede, digamos, dejar un monto fijo, digamos, establecido para una propiedad si el país está todo el tiempo subiendo el dólar y hay movimientos económicos que hacen que se compliquen las ventas. Sí, esa es una clave nueva que estamos nosotros. Nosotros estamos logrando hacer tasaciones con los valores de cierre de mercado. Esto es, con los datos reales que tenemos de los colegas y los nuestros, hacemos tasaciones con esos valores de cierre y no como hemos aprendido en la carrera, que es con comparables directos que hay en el mercado, porque algunos, mismo en nuestra cartera de la inmobiliaria, tenemos valores que quedaron desfasados y propietarios que, bueno, que no tienen interés o necesidad, mejor dicho, de vender ya y prefieren seguir manteniendo ese valor especulando de que si con estas elecciones sale un crédito o en algún momento sale un crédito, claro, se estabilice, pueden aspirar a ese número que ellos tienen en mente. Nosotros, a principio de año, hemos llamado a casi todos los clientes que tenemos su propiedad a la venta y los ponemos en autos de cómo está el mercado y hemos generado nuevas tasaciones en algunos y otros no. Por eso ya no vamos a buscar el valor de los precios de lista para tasar, sino que usamos los valores reales de venta, de cierre. Claro. ¿Y los alquileres? ¿Y los alquileres? Porque mucha gente joven también, mucha gente joven que se quiere independizar o, bueno, o quiere alquilar una propiedad y no lo puede hacer porque también es complicado. A ver vos si podés desarrollar un poco más ese tema. Sí, es complicado. La ley que tenemos puso en oposición más a los propietarios con los locatarios y esto generó disgusto en los propietarios. Muchos han sacado propiedades del mercado para alquilar y eso hizo que genere más demanda. Al generar más demanda también el mercado subió, subieron los valores y, bueno, eso es lo que hoy complica. Yo me sorprendía, lo mencionaba con mi padre, me sorprendía haciendo los números para un ingreso a un dos ambientes, 400.000 pesos. Digo, papi, mirá como 400.000 pesos para entrar a un dos ambientes. Y digo, es como la inflación que tenemos y es como está el mercado hoy. Y, bueno, algunos los que pueden hacer el esfuerzo lo hacen y otros permanecen por ahí en la vivienda de los padres o algunos tienen que volver a la vivienda de los padres. Está muy difícil. Y sí. Manuel, ¿te quiere hacer una pregunta? ¿Qué tal? Quería preguntarte... Hola. ¿Cuál es el problema más usual que te encontrás a la hora de negociar un alquiler y qué consejo le darías a alguien que esté por dar o que esté intentando dar ese primer paso, buscando independizarse? Bueno, el consejo primario sería que si tiene algún vínculo de confianza se atreva a pedir la garantía propietaria con esa justificación de ingresos para que le puedan salir de garantes, porque en el mercado hay muchas firmas que son confiables, como, bueno, no voy a hacer publicidad, pero firmas de seguros de caución que respaldan, pero tienen un costo. Y tienen un costo como más o menos dos meses de alquiler de la locación. Entonces, ese es el primer consejo, en principio. Y también que aspiren a una propiedad que les quede bien y no algo que lleguen a pagar justo, porque después cuando viene el sacudón del aumento, algunos no pueden llegar a pagar y, bueno, cumplen un año y recién dan el contrato, van a buscar algo más chico. Entonces, que demos vida, poco a poco, que vayan creciendo con el alquiler. Los alquileres son por tres años, ¿no? Los alquileres son por tres años y se indexan, cambia el valor anualmente por el índice que nos da el Banco Central de la República Argentina. Que a los seis meses, al propietario le queda desfasado ya ese dinero, porque hoy alquilan en 100.000 y dentro de seis meses ya le queda desfasado. Y al locatario, al año, el sacudón, hoy estamos a un 120% de aumento aproximadamente. Y es un sacudón enorme para el locatario. Entonces, es como... Bueno, esperemos que en el Parlamento haya una buena reunión para la próxima ley de alquileres que sea más amable para ambas partes. ¿Y cuáles son las propiedades que tienen mayor demanda a nivel estructura? Me refiero, casas, departamentos, PH. Tres ambientes, con respecto a alquiler, el tres ambientes. La figura también, el que aparece y desaparece enseguida es el cuatro ambientes, porque bueno, eso también es muy atractivo. Pero lo que más se pide es el tres ambientes. ¿Y cuál es la mejor estrategia de venta? O por lo menos la que utilizás vos a la hora de vender. Nosotros estamos utilizando fotógrafo profesional para una buena presentación y hacemos inversión en montaje virtual. Esa es la primera foto de la publicación. Entonces, vos ves cómo podría quedar tu potencial hogar. Después, ya continuada esa foto, ya vienen las fotos del inmueble vacío, ¿no? Para poder apreciar. Y bueno, nosotros lo que hacemos es una buena presentación por ahí, atendemos amablemente, coordinamos una visita y tratamos de que en esa visita se sientan a gusto, tengan una buena experiencia de visita, hacer un cafecito o poner un incienso para que la gente entre y su abuela despierte uno de los sentidos, como si estarías entrando a tu hogar, bueno, con ese rico aroma. Los invitamos a... Muchas dicen que no, pero algunos acceden a comer un dulce para ir visitando la propiedad y también tener el otro gusto ahí latente. En mi caso, convido unos chocolatitos que son muy ricos y bueno, con eso también genero empatía. Y bueno, la muestra de la propiedad misma y esperamos que uno de todos los visitantes sea el que reserve. Y así generar ese embudo que necesitamos para llegar a la reserva formal y, bueno, a la compra-venta. Es tentadora la propuesta, te digo, de la visita por lo menos, los chocolates, y eso a mí por lo menos me gusta. Y no lo tenemos detallado en la publicación, pero bueno, cuando se da, se genera algo lindo. Claro, es algo diferente. Hay que marcar la diferencia, ¿no? Cuando hay mucha competencia. Ahí está. Y bueno, el marketing de hoy en día nos dice eso de las experiencias, ¿no? De vivir una experiencia. Y bueno, nosotros tratamos de aportar esa experiencia. Y la comisión que ustedes cobran es de acuerdo al valor de la propiedad, ¿no? O cómo lo manejan. Eso está estipulado. En la ley 10.973 de martilleros tenemos un rango del 1,5% al 3% del valor de cierre de la operación. Eso es del 1,5% al 3%. Eso se combina con ambas partes, a cada parte, del 1,5% al 3%. Y en el caso de los alquileres es del 1% al 2% a cada parte. En usos y costumbres paga todo el locatario. Está bien, sí. O sea, paga el 4% el locatario siempre. En Cava es distinto. En Cava paga el propietario. Pero, echa la ley, echa la trampa, se lo cargan todo al valor del alquiler. Lo mismo pasó... No, no, sí, perdón. No, también te iba a agregar un dato de color que en la nueva ley el TCG propone que lo pague el propietario. A nosotros nos pasó de decirle al propietario ahora el TCG lo tiene que pagar usted. Dice, ¿cuánto es el TCG este año? 1.500. Bueno, agregale 2.000 al valor de... Y bueno, el TCG es un servicio que usa el locatario. No tendría que pagar el locatario, como siempre. Pero bueno, esas cosas también siguen contraponiendo las partes. Claro, y si uno vende una propiedad para comprar otra, creo que hay un impuesto que no se tiene que pagar, ¿no? El impuesto a la transferencia inmueble, el ITI, se paga, depende. Si uno vende su propiedad y adquiere otra propiedad en el transcurso de los 365 días de un año, estás absento, puedes no pagarlo. Haces el trámite y no lo pagas. Ahora, si no sucede así, bueno, tenés un porcentaje que no lo tengo en mente ahora, pero eso te lo saca el escribano. ¿Es muy diferente para ustedes también en su ámbito del año eleccionario? ¿Les conviene cerrar acuerdos antes de las elecciones? Y a nosotros siempre nos conviene trabajar y hacer operaciones. Si tratamos de ser leal con el mercado y que sea un negocio para ambas partes. Siempre tratando de ser leal, como decía, con el mercado. No proteger ni al propietario porque es nuestro cliente, ni salir con el comprador, hacer ofertas así, irresorias como nos ha pasado algunas que hemos tenido. Pero bueno, siempre tratando de asesorar y ser leal con el mercado. Y eso que ahora hay más construcción, ¿no? Es como que uno para en ciertas zonas, ¿no? Del conurbano bonaerense, es como que hay mucha construcción, sobre todo, me refiero a edificios, ¿no? Y hay muchos carteles también, pero no se moviliza. Sí, está poblándose mucho. Nosotros, por lo menos acá, estamos en Nanú Centro y parecería que en 10 años seríamos cabajitos. No sé, parece. Y sí, hay mucho cartel porque no hay demanda. ¿Pensás que después de las elecciones se va a poder, digamos, ordenar un poco todo esto? Yo creo que si necesitaríamos créditos, todos. Claro. Porque la clase media necesita crédito para poder... Un apoyo bancario, ¿no? A comprar. Claro, claro, claro. Teniendo ese respaldo, puede salir a comprar una pareja o una familia, puede salir a comprar propiedades con su recibo de sueldo y en vez de pagar un alquiler, terminás pagando tu hogar. Estás pagando el crédito de tu hogar. Así que, bueno, ahí lo haces con mucho gusto. ¿Y cuántos años haces que te dedicás a esto? Nosotros estamos desde el 2001, que yo ayudaba a la familia cuando había que ir a enseñar, pero desde que soy martillero oficial, en el 2019 me recibí. ¿Y cuál fue el mejor año, digamos? El mejor año para ustedes, ¿no? En cuanto a ventas, alquileres, ¿no? A movimiento inmobiliario. Bueno, te puedo hablar de estos tres años en los que yo estoy a cargo de la oficina, porque, bueno, lamentablemente mi madre falleció en pandemia. Lo siento. Y, bueno, ahí quedamos con mi padre al frente. Pero yo creo que del año pasado a este año estuvimos haciendo algunas buenas permutas y alguna compraventa. Sí, sí, yo creo que moviéndonos con esto que te decía al principio de la permuta. La permuta es interesante. Hay que justo hacer el match. Pero, bueno, nosotros también tenemos un grupo de colegas que ya cada vez somos más los que proponemos este departamento acepta permuta. Bueno, entonces vamos anotando. Y si hay una diferencia entre una propiedad y la otra, que un valor es superior al otro y quieren hacer una permuta porque, bueno, les gustó la propiedad del otro y quieren hacer ese intercambio. Se pone el dinero en efectivo. Se pone el dinero en efectivo en diferencia. Y, bueno, eso lo maneja el escribano, hace un paralelo y cobra un porcentaje de ese dinero extra, de ese dinero que complementa. Bien, bien. Bueno, no sé si Emanuel quiere hacer alguna otra pregunta, ¿no? Suficiente. Bueno, la verdad que nos viste bastante información con respecto a este tema, que es tan interesante y tan importante, ¿no? Porque la vivienda, así sea para alquilar o para comprar o vender, bueno, es algo muy importante, ¿no? Más cuando uno lo enfoca en un hogar, ¿no? Hay gente que lo hace como inversión. Ellos pueden esperar, tal vez manejan otros tiempos, pero el que necesita un hogar o tiene que hacer un cambio de domicilio o porque se amplió la familia, o todo lo contrario, es como, es un tema muy importante. ¿Detocado? Claro, es un tema muy importante y complicado a la vez. Por lo menos estos últimos años, con la situación que estamos viviendo, te repito, que vos lo sabés muy bien en lo tuyo y cada uno lo suyo porque todos estamos bastante complicados, esperemos que, bueno, que pueda resurgir tu negocio y el de todos. Sí, ojalá, que todos, todos, digamos, aspirando a crecer como país y que todos podamos tener nuestro lugar, ir pagándolo y, bueno, uno también cuando por ahí tiene un alquiler no puede hacer reformas, haría unas cositas y no las hace porque, ah, no, no es mi casa. Y, bueno, lo puede cuidar pero no invierte en las mejorías y, bueno, si cada cual pudiera aspirar a eso, estaríamos más contentos también, ¿no? Todo va sumando. Así es. El valor de la propiedad, o sea, ustedes lo toman más que nada por los metros cuadrados, ¿no? Y por la ubicación también, ¿eso influye? Son muchos factores, sí. Sí, sí, es el metro cuadrado, la construcción, la ubicación, la ubicación fundamental. ¿Cómo? Perdóname. El estado, digo, de la propiedad también, ¿no? ¿Cómo se encuentra? Claro, sí, sí, el estado. Sí, el estado, si es a reciclar, si es a refaccionar o si está impecable. Eso también. Son varios, varios factores, en una tasación. Sí, sí, sí. Bueno, esperemos. Antes se acostumbraba a pasar por metro cuadrado pero, bueno, ya ahora, no, ahora son muchos los factores que inciden. Claro, se ramificó un poco, ¿no? Se amplió, y porque está bien. Sí. Importa todo, ¿no? No solamente el metro cuadrado sino también la ubicación, ¿no? Para los que tienen que viajar o por el trabajo o por distintos motivos, ¿no? Y también el estado de la propiedad porque si no tienen que invertir un dinero después para poder habitar. Claro, y la calidad también de la construcción. La calidad también, sí. Yo tuve una sola materia de arquitectura pero, bueno, voy aprendiendo también, voy adquiriendo experiencia o hay gente por ahí a veces que viene con arquitectos y, bueno, ahí es el momento de escuchar porque ves cómo se dan cuenta de cosas como desde donde hay un garage, donde antes era una habitación y que que pared corrieron distintas cosas de la construcción que nos van haciendo a nosotros también, ¿no? Que son buenas herramientas para también al momento de ponderar una propiedad o depreciarla también tener en cuenta. Y sos multifacético porque también sos actor, ¿no? ¿O estás en eso? Sí, estoy todavía estudiante. ¿Algo me comentaste? Sí, sí, estoy estudiante a una monografía de recibir un elector nacional. Bueno, bueno. Bueno, felicitaciones. Ojalá te vaya bien en todo, en todo lo que emprendas. Y, bueno, gracias por acompañarnos en AM1220 y también por YouTube que es el medio audiovisual que tenemos para estar más cerca. Gracias. Bueno, los felicito por el programa y muchas gracias a ustedes. La pasé muy bien. Bueno, me alegro que así sea. Hasta otro momento. Un beso para cada uno. Gracias. Gracias.